Música 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 ¿Cómo empezaste? ¿Quién te trajo? ¿Cómo fue? Al principio, mi profe, yo no era su jugador antes, yo no era su jugador, y hoy él me dijo si quería ser su arquero, pero sí fue. ¿Te gusta jugarlo? Sí. ¿Y venís todos los días aquí a entrenar? Sí. ¿De qué hora a qué hora vas a entrenar? De las 6 o hasta las 7. Tiene que tener buenos reflejos. ¿Y acá tenés varios amigos, acá en la escuela? ¿Acá? Sí. ¿A qué colegio vas? El caballero, él es mi compañero ¿En qué curso está? Segundo ¿En qué materia más te gusta? Matemática Matemática, lenguaje y ciencias naturales y sociales Un saludo para los amigos de Dios